Bueno, seguimos, ya los maté. Traté de perder la menos vida posible, pero se me fue casi imposible. Vamos a ver qué es para que este ano de mierda. Ok, solo me quita vida. Qué inútil, weón. Capítulo de mierda, intruso. Vale, ahí hay el hijo de munición. Voy a darle una oportunidad más este ano. Vale, esta weón hace como que me salta. Me hace saltar. Pero como que me buggeo y me hace daño. Así que es mejor no meterse. Y no llego allá. Creo que no voy a poder pasar esta mierda porque se me buggea. Esta weón se buggea porque en vez de hacerme saltar, me quita vida. Bueno, me cago ahora. Pero aún así me quita vida. No. ¡Ah! ¿Saben qué? Corto hasta que esta wea, para no perder tiempo, hasta que esta wea me impulse para, yo creo que, ir por acá, acá y llegar al portal allá Corto hasta hacer eso Bueno, seguimos Después de romperme el culo, al menos media hora, logré subir aquí, pues vamos a ver a dónde me llevo ¡Me van a matar! Ay, 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 ay... Si tiro una granada, lo más probable es que lo guarde a grosso, se den cuenta de que estoy aquí Voy a tener que agarrarme a tiros con ellos ¿Cómo? No lo sé Bueno, comencemos Vale Camión cerrado Aquí hay algo Esto me recupera la vida Yes, qué hermoso Casi no hay munición Ah, qué rico Ahora sí lucho con la wea que se me ponga al frente, no, mejor me quedo callado porque cuando digo eso el juego me caga Vale Vale, el camino era por acá Bueno, entonces, supongamos que yo tomé el camino difícil del lagartijo Si tal de la, 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 me recuperé vida La, 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 sigo caminando Cristales de mierda O sea, la pasada es por acá No, no, el gargantú otra vez, no, por favor Por favor No, los guardias grosso otra vez, no, por favor Vale, gargantú No sé cómo eliminarlo No tengo granada No tengo lanzacohetes Creo que no me ha visto Vale, vamos a guardar Y vamos a correr No, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio Snacks Vamos a guardar Y vamos a correr Como la gran zamputa Hijo de puta Me viene a delatar Corre, corre, corre Ahí ya me vio Voy a parar aquí de la vuelta Dale, ya se fue para allá Ya se fue para allá Hijo de puta Por favor Por favor Vale, vamos a escuchar Hijo de puta Gracias por ver el video 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 No estáis solo 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 Por darme vuelta al juego. Si sabía que había cosas que te recuperan la vida hubiera sido más fácil. Vale, vamos. Casi estamos secos de munición. Definitivamente estamos secos de munición. No tengo idea para donde ir. Vamos a cargar ahí arriba. Estoy... No estoy solos... culos que me andai pegando weon marico madroga ni giland un momento que cambio la televisión nada interesante que ver bueno, la dejamos ahí listo, se la deja de joder guardamos y vamos al ataque vale ya les dije que esto es completamente en blind no se que hacer si que aunque hayan bortigamos si que aunque hayan bortigamos no se que hayan bortigamos acabo de escucharlos pero hui ja hui je hui je hui je esa wea salto leo salto 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 ¡Gracias!